Hola, soy la ingeniera María Cecilia Jacobs Estrada, directora de carrera del Departamento Académico de Ciencias Empresariales. Este laboratorio está diseñado para desarrollar la creatividad e innovación en los estudiantes, ya que cuenta con un ambiente propicio y psicológicamente diseñado para identificar problemas y tras un proceso de análisis, diálogo, intercambio de ideas y trabajo en equipo, encontrar múltiples soluciones a estos, con el uso de diferentes metodologías. Aquí podrás realizar prácticas especializadas en prototipado de productos y conceptos para obtener al final del proceso un producto mínimo viable. En este laboratorio, nuestros estudiantes interactúan desde el segundo semestre con la posibilidad de desarrollar investigaciones y prácticas para fortalecer su formación académica. Elige bien, Univalle para toda la vida.